el abogado comunicador dirigente del prm tuvo su participación con nosotros en el café de 55 de severo que en cuanto al derecho al buen nombre que establece la constitución ahora mismo hay mucha libertad de información al mismo tiempo mucho libertinaje comunicacional a través de los medios muchas cosas pasan porque la gente no activa lo que tiene a su disposición muchas cosas pasan y es porque la gente no activa lo que tiene a su disposición por ejemplo si a ti mal utilizan tu nombre como tú estás diciendo hay los mecanismos pero tú tienes que instrumentar eso en términos judicial si tú te quedas y no hace nada la gente dice bien pero tomaron el nombre de fulano tomará y no se hizo nada pero tú tienes los mecanismos para tu poder actuar en justicia ahora qué es lo que pasa son las instituciones que en este país todavía no está madura no tiene la madurez suficiente y muchas veces no funciona en otro orden cuando el caso de leonardo faña que retiró la demanda a la dama en este caso de faña esta dama denunció más no se creyó la querella es más con formalidad y la denuncia no hay consecuencia sólo para abrir un proceso de investigación en el caso de faña y en el caso de antonio y en el caso del doctor quesada la ley especifica que ellos todavía son inocentes pero ya los medios de comunicación los condenaron en el caso de faña ya le está condenado en el caso de antonio está condenado y en el caso del doctor lenin quesada ante la opinión pública por fin en el caso de acosta castellano el general de aquí todo recuerda que los medios de comunicación lo condenaron y ya es un violador es una persona que abusó de una menor de edad pero acaba un tribunal de descargarlo y como se puede y a él sí de ese daño pero ya lo destituyeron de aquí por eso y lo condenaron le crearon mal a su familia a él todo eso y ya un con un tribunal le dijo que no pura y simple si libertad pura y simple dijeron no mire usted no tiene ninguna responsabilidad asimismo abre o sentó que para resalcir ese daño ante la sociedad a esa persona ya declarada inocente es difícil pero al final el código progresal penal establece que en estos casos si la fiscalía te hace una acusación y ésta resulta que no tiene mérito en este caso se puede demandar al estado dominicano en otro orden en consideración al caso de antonio gómez abre o precisó esa denuncia es infundada no tiene ningún mérito concluyó diciendo que hay 72 mil empleos que no tienen compromiso de ley de posición pública se están dando pasos de algunos errores de exclusiones con algunos dirigentes del partido de gobierno noticias 55 pavel españa ha 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 Gracias.